Veracruz, la Fiscalía Regional de la Zona Norte Tantoyuca, a través de su representación distrital con sede en Pánuco, obtuvo en audiencia oral la procedencia de vinculación a proceso en contra de tres probables integrantes de una célula delictiva que probablemente cometieron un secuestro en agravio de una víctima que fue rescatada con vida. Leer también, van dos policías detenidos por disparar contra un menor los hechos que se imputan a José N., Ana N., y Juana N., sucedieron el pasado 19 de julio del año en curso, en la localidad Aguacate, municipio de Pánuco, cuando la víctima se encontraba en su domicilio y arribaron los agresores, sustrayéndola con lujo de violencia. Foto, Fiscalía General de Veracruz Leer también, en Veracruz suspenden banco por no cumplir con normas de seguridad Posteriormente, le hicieron saber que se encontraban cometiendo un secuestro, enseguida, le trasladaron a un inmueble ubicado en la localidad Tancoco, donde fue rescatado por elementos de la policía estatal. Al vencimiento del término constitucional, fueron vinculados al proceso penal 49 sobre 2018, por la probable comisión del delito de secuestro agravado, ratificándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de dos años y fueron concedidos seis meses para la investigación complementaria. En esta nota, Veracruz, Pánuco detienen arrestan secuestradores. Veracruz Gracias por ver el video.